Ha sido un proceso, de ahí que para evitar fraudes se decidió por encuestas y yo estoy totalmente de acuerdo con ese método y creo que el que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado. Hay veces que no nos gusta el que gana por alguna razón, porque no lo vemos joven o firme o francamente en favor de la transformación, pero no es nuestro punto de vista lo que decide o determina, es cómo lo ve la gente. No, porque tengo información que se hace una encuesta por Morena y conozco a los que se hacen cargo de estos levantamientos son incorruptibles, de gente honesta, pero además se hace acompañar por dos o tres encuestas y por lo general coinciden. La que hace Morena y las espejos que se hacen con otras empresas, así ha resuelto Morena.